el otro día me pasé un poquito con borderlands y avance demasiado o básicamente hice demasiado hoy vamos a intentar jugar un poquito menos 40 minutos más o menos bienvenidos al canal de lord goodman capítulo 30 de borderland 2 un momentito que esto no se va a capturar la vida porque lo último que grabé fue una... algo bien así se debería de capturarse que lo último que grabé fue un coterie son con mi mujer y ese necesita otro tipo de chance otro tipo de conexión otro tipo de conectar la pantalla de otra manera básicamente no es otra cosa bueno vamos a ver vamos a jugar borderland hasta donde lleguemos porque realmente hoy no sé si voy a echar... vamos la hora seguro que no seguro eh todas las armas que me salen ahí me salen algunas armas si yo pudiera pillar esa arma de verdad yo fliparía o sea mira mira una cosa no puedo mirarla no puedo mirarla no sé si está sonando el sonido bien yo espero que sí pero no lo sé así yo Sí, me encanta esta granada de mano Lo he dicho ya en alguna ocasión No, ¿verdad? No, 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 no Los muertos de mi propia granada de mano, tío Mi propia granada de mano me ha matado Estas son las cosas que dices tú ¿Cómo es posible, tío? No es posible que yo que mi propia granada de mano me mate, tío Poloé Ya, ya, ya sé que nunca cerré Te voy a matar viva, puta No, ¿tú crees? He, he, he ¡Suscríbete! 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 ¡Un momentito! ¡Un momentito! ¡Vamos a hablarlo! ¡Gracias! 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 Esto va a estar complicado Ja 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nunca lo encontrarán! ¡No encontrarán mi tesoro! ¡Ya no está en Old Haven! ¡Es mío! ¡He desperdigado el mapa! ¡Se lo di a unos bandidos! ¡Nadie lo encontrará! ¡Jamás! ¡Caramba! ¡Parece que ese tipo estaba hablando del tesoro perdido de los bandidos de Old Haven! ¡Si encuentras las partes del mapa, podrías ser la primera persona en desenterrarlos! ¡Por lo visto las tienen unos bandidos! ¡Pero no hay forma de saber cuáles! ¡Tú sigue matándolos! ¡Y troja los dedos! ¡Caramba! ¡Me quieres saludarte a la cara! ¡Lo mataré! ¡Pero sin ¡Fuerda! ¡Suscríbete al canal! 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 No sigo cogiendo nivel aquí, tío, como si no hubiera un mañana, vamos, esto es increíble. Va a ser que no, al menos hoy, padre, en otro momento sí, porque eres bastante berro. Si pudiese, puto enano, cabronazo de mierda, tío, coraje, tío, hijo de puta, tío. Un puto enano ha escapado de la bomba. ¡Suscríbete al canal! ¡No me des el coñazo! 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 Bien, muchacho. Al ascensor. Al ascensor. Vamos a la cabecita, chaval. Vamos a ver si llegamos hasta el ascensor. Oh, ¿cómo se va a enfadar mi papá? No te muevas, Rey. Gracias, chaval. Bien, muchacho. Bien, muchacho. Bien, muchacho. Bien, muchacho. Bien, muchacho. El ascensor se les divide llamar por aquí. Joder, me cago en la puta de oro. Tía. Ha sido un... Hola, ¿conoce usted el camino del señor de Manuá? Vamos. La Corporación Imperión está segura de que no ha sido culpa tuya. No, ¿verdad? No, 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 no. No, no, no. Él no está bajado. Va a pegarme. Gipuertas. Se ha quedado abajo. así que llamaré a mis chicos para que vengan a por los explosivos pero antes hay que despegar el cielo joder, ¿ves? esto es lo que me da coraje que le esté pegando tiro yo a alguien y es que le da igual como si está en casa, madre por ocho minutos no me va a dar tiempo de mucho y me haría desea recordarte que solo hay una cosa peor que la resurrección ¿podrías empezar a empezar? dejaré el cadáver limpio ¿qué es lo que sea? ¿qué es lo que sea? ¿cuál es lo que sea? ¿qué es lo que sea? ¡Tranciré a pedacito! ¡Me está dando claustrofobia! ¡Más gracia por escopeta! ¡No, ¿qué es lo que extraño es esto? ¡Me creo que estoy hecho papilla! ¡Te voy a machacar! ¡Sin duda eres lo mejor de mi banda! ¡Hostias, Pedrín! Yo no sé si soy lo mejor de tu banda Pero que acabo de conseguir la granada Eso ya te lo digo yo En cinco minutos no me va a dar tiempo De gran cosa, pero Me he cargado al Pink Floyd Y he matado a mortero Ahí lo lleva ¡Ja, ja, ja, yeah! Bueno ¡¡XVACHA! ¿Qué? ¡No, ya lo que hacer! ¡Los hombres luchan no! ¡Dos hombres, los hombres, los hombres ¡Nos hombres, los hombres, los hombres, los hombres me calla venga ya pero cambia de arma ah dios te puedo decir que por qué me revienta este juego y se queda la tía como una subnormal con el arma en las manos sin munición en lugar de cambiar y le das a la rueda 20 veces que le voy a sacar la rueda por detrás al ratón y sigue la tía con el arma normalita mientras que esto al vencedor al botín me encantan los negocios no te mueras necesito clientes señor del gran poder de verdad me estoy casi en nivel 27 es normal llegar a nivel 27 con tantísimos enemigos no 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 y se dedicaron a robar y asesinar a todo el que se acercaba a su ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! Mira, como hay tal cosa. No sé para qué me sirve estar muerto, porque es que no le da ni a bocajarro, ¿eh? ¡Shh! ¡A bocajarro! No le da. Da igual que esté tú aquí y el avión aquí. A bocajarro. De dispararle de aquí a aquí, va a fallar. no sé qué clase de de lógica tiene esto pero es que va a fallar da igual como te ponga, es que ella va a fallar pero le dispare las veces que le dispare como si le quiere vaciar todos los cargadores que tenga como si le quiere vaciar todos los cargadores que tenga que es que da igual pues mira, si va a da igual pues para eso no le disparo si va a da igual para eso ni le disparo siquiera total, va a da igual no le va a dar, que más da más horror la munición, que me mate ya directamente y a tomar por culo mira, es que no le da es que no le da no, 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 no le dais un minuto de daño no, 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 no erá un minuto de daño no le da igual, no le da no le da no le da a ver si soy capaz de aunque sea con este dalde de vez en cuando a alguno ha llegado a uno a 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 venga ya venga ya hombre joder venga ya hombre alguna tiene que tener munición aunque sea la pistolita de los cojones a a a Ya voy, ya voy ¿Cuánto me he cargado ya? Dos Necesito Munición Tío Hijo de puta tío Necesito munición tío, munición no dinero, el dinero está muy bien pero... ¡Qué bestia! ¡Has decapitado a Zeke! ¿Por qué llevas un cero en el casco? No ha sido fácil... ...Muy con el único reto... ¡Adiós! Eh... esto... Pues me sebe unos planes de banquira mucho más... ¡Déjame a Tiro! Las criaturas de por allí son... Entonces... ¿La cámara? ¡Rotirada! ¡No vas a saber! ¡Hay mucho peligro! ¡Un desafío! ¡Desafío a tope! ¡Esto me ha ido, tío! ¡La cámara me dice! ¡Acepto el reto! ¡Vaya! Cuando tienes razón, tienes razón, Angel. Creo que ese cero es lo que busco. ¡Joder! ¡Joder! ¡Rebollado! ¡ lickle! ¡Rotirada! ¡Vean! 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 ¡Don! me estoy quedando sin munición y me tengo que ir y me quedan tres helicópteros todavía por derribar yo no sé estos no sé si es que se multiplican o mira es que está entero como si tal cosa después de llevarme aquí media tarde pegando tiro a ver se lo ha dado bien me voy a ir me voy a ir uno menos me quedan dos me quedan dos pero no me queda munición ah bueno de este he conseguido algo 54 balitas no, menos en nada soy capaz de derribar aunque sea otro más vale, me queda uno una espera con chino uno joder tío pero deja de darme dinero que lo que me necesito es bala a mi el dinero me da igual si no me ponéis aquí una máquina de bala o todo el dinero que me pongáis es para nada madre mía tío que pensadilla no me va a dar a tomar por culo ya me mato señoras y señores un helicóptero me queda uno para poder irme ya que manda huevo tío me daréis aunque sea una mijita de munición bueno me habéis dado un montón de dinero yo me compro la munición voy a llamar voy a llamar voy a llamar al ascensor y vamos a comprar aquí todo lo que sea encontrarás mejores artículos en ninguna parte no he asegurado de ello siempre es un placer hasta la próxima si compras en cualquier otro sitio te mando si no me queda un helicóptero y ese va a caer hoy ya el siguiente día haremos más cosas pero hoy va a caer ese helicóptero está otra vez con la vida entera con la vida entera de verdad vamos chaval te di vamos ya están lanzando cohetito no vas a morir tú y me voy a ir a tomar por culo necesitarán esas cargas para la recogida y mis chicos vendrán a por ellas necesitarán esas cargas para abrir el camino que va al infostock mi gente va para allá venga la última venga la última te mando unos tajos para la recogida agacha la cabeza que llegan tajos a tomar por culo ya no bien hecho el camino más rápido y volón para llegar a la estación de viaje rápido es saltando desde la torre del extremo oriental desde donde y un carajo de goma yo voy a ir por el camino más rápido que dejar el juego aquí y cargar que hostia saltar ni saltar tú que te crees que yo soy ahora mismo Rambo yo me voy ya corriendo que ya ya está bien a la velocidad de los caballos desbocados se llama vamos a correr como si no hubiera un mañana hasta donde lleguemos no me joda mierda este día ha ido rápido demasiado donde estoy al lado del ascensor saludos clon de un difunto reciente buenos amigos y entretenerme ahora mismo con vosotros no me dio venga venga corre a donde a donde a donde a donde a donde esto me lo ha pillado no este me lo ha pillado no me lo ha pillado no y si no mira que le de que le de me lo ha pillado si me lo ha pillado vale 100 metros utilizo lo he pillado no ni no 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 es en un v v no más no desconeño no 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 ya, listo no, todavía no, todavía se me seguís joder tío que manera de seguirme la gente tío ya, al carajo bueno, y con esto y un bizcocho lo dejamos hasta otro día qué manera de correr, loco ha tenido que echar hasta la primera papilla por la boca, lo aseguro, después de esta carrera pero bueno, todo sea por llegar hasta aquí ea con dios, váyanse ustedes hasta la próxima, nos vemos y 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